Vamos a ver si esto te suena familiar. Vas en el coche, o en el camión, o en la combi, eso no importa, el punto es. Vas escuchando música, y de pronto llega a tus oídos una balada cortavenas hermosa, de esas que te hacen tener que contener una lagrimita porque qué oso que el ponqueto de junto te vea llorar. Y te dices a ti mismo, mí mismo, me encantaría poder grabar algo así, pero no tengo piano, eso me pasa por pobre. Y la neta sí, comprar un piano no es algo que cualquiera de nosotros pueda solamente decidir y salir y comprar. Ya sea porque no tenemos más de 100 o 200 mil pesos mexicanos rolando nuestra cartera, o porque dónde demonios vamos a meter un piano de cola en nuestro departamento de dos habitaciones y un baño. Y sí, sí hay pianos eléctricos muy decentes como alguno que tengo yo por aquí atrás, pero la verdad es que a la hora de grabar no son la opción. No es la opción usar el sonido de esos pianos para grabar, no lo es. Nunca va a sonar a piano de cola ni a piano de pared, por bonito que se sienta a tocarlo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer desde nuestra pobreza cuando queremos grabar un piano? Ah, pues, oh maravillosa época en la que nos tocó vivir. La época digitalosa en la que existen instrumentos virtuales como este en el que tengo mis garritas puestas el día de hoy. Pianotec 8 Pro. Este pedacito de software es uno de los pianos virtuales más completos con los que me he topado. Y es algo que sin duda estará presente en mi disco que va a salir en 2023, que si no sabes de qué te estoy hablando ve al video anterior, pero bueno, ese no es el punto. Vamos a ver las cosas que hacen a este instrumento algo tan valioso para cualquier home studio. Esta, esta que estás viendo aquí, es la interfaz de Pianotec 8. Yo tengo la versión Pro, dependiendo del paquete que compres, pues van a cambiar un poco las cosas que puedes customizar o ajustar y la cantidad de presets de sonidos que vas a tener aquí. Todo lo que vas a escuchar en este video lo vamos a tocar con el Minilab 3 de Arturia que tengo aquí, aquí abajo, aquí abajo. ¿Por qué? Porque sería muy fácil conectar el Casio de 88 teclas que tengo allá atrás y tocar unas cosas más impresionantes y con más octavas y con más graves y que suene increíble, pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un piano de 88 teclas que podamos usar como controlador MIDI en el estudio? No muchos. Entonces vamos a irnos a lo más básico, a ver cómo podemos sonar con un controlador MIDI chiquito y este instrumento virtual. Vámonos a lo básico y a lo sencillo. Para empezar con este instrumento virtual tenemos una plétora de presets que podemos escoger en caso de que no nos guste estarle moviendo a parámetros o no somos pianistas o no le sabemos mucho. Entonces podemos escoger de entre pianos acústicos. Cada uno de estos pianos acústicos tiene un montón de sonidos diferentes. Este mismo si nos vamos al Pop Y este mismo si nos vamos a un Cinematic El sonido es abismalmente diferente. Espero que Streamlabs, que es lo que estoy usando para grabar esto, no joda por completo el sonido. Esperemos que lo respete un poquitín. Déjenme quitar el botón de Sustain. Además de los pianos acústicos que tenemos todos estos, porque también tenemos pianos de pared. Tenemos pianos eléctricos. Este es un piano tipo Rhodes. Y un montón de cosas tenemos aquí. Cositas simpaticonas. Además tenemos percusión cromática, tenemos vibráfonos, marimbas, silófonos y demás cosas. Es muy útil tener marcado aquí en el teclado el registro de cada instrumento. Porque si nos vamos, por ejemplo, al piano de juguete, nos marca ¿Cuáles son las notas que podemos dar con cada instrumento? Hay algunos instrumentos que sí nos permiten Ahí no está aquí. Que sí nos permiten tocar notas que estén fuera del registro. Por ejemplo, este Si me vengo para acá, puedo tocarlo Pero, pues sí es útil saber si voy a grabar un instrumento determinado Pues ser preciso con lo que ese instrumento puede hacer en la realidad Y qué no puede hacer. Entonces, bueno, pues eso es uno de los De los grandes pros De este software. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos steel drums, cualquier cantidad De steel drums También tenemos arpas Vamos con la celta Y tenemos hasta una guitarra Clásica Podemos tocar una gran cantidad de cosas Suena bastante bien La verdad es que estuve jugando Y digo, no es una guitarra Pero suena bastante bien Y si te quieres poner barroco Tenemos aquí Una colección de los abuelitos del piano Tenemos clavecines, pianofortes Clavicordios y yo que sé Cosas ancestrales Tenemos aquí En fin Pero bueno, vamos a volver a un piano Vamos a un Steinway normal Y a ver qué demonios le podemos modificar Para empezar Tenemos aquí la imagen más o menos Del ambiente en el que Estamos grabando Podemos ver en el Cinematic Cambia Y luego hay bosquecitos Y cosas así Entonces bueno, pues es un detalle Muy bonito Y si hacemos click aquí Tenemos un montón de cosas Que yo creo que solamente Vas a modificar Si eres pianista O un muy buen músico Porque son cosas Que tienen que ver con La afinación aquí La frecuencia de afinación El temperamento Yo aquí Si no eres músico No le metería mano Porque son cosas Que pueden provocar Que tu grabación Se vaya al traste Si no le sabes Tenemos también un rollo De voicing Que es más bien Me parece un asunto Como de dinámica Qué tan Qué tan duro es el ataque En pianos En mesos En fortes Que tanto suena el hammer Y cuestiones de diseño De sonido Más Este Que tienen que ver Con La fisonomía Del piano Entonces Pues si le quieres Meter mano ahí Ahí está la opción Después tenemos Aquí abajo Una gráfica De velocidad Y una de pedal Que podemos Este Personalizar Poniendo puntitos Y haciendo Lo que nos parezca La verdad es que yo No le meto Mucho mano A las gráficas Porque hay tantos Presets Que no lo he necesitado Pero bueno Está la opción A donde si me gusta Meterle mano Es a este asunto De los micrófonos Tenemos aquí Realmente Desde dos ángulos Donde están puestos Los micrófonos En cada caso En particular Y tú los puedes Jalar Y llevar Hacia donde Mejor Te parezca E incluso Podemos cambiar El tipo De micrófono Para cada Uno de los casos Compensación De delay Ahí es a donde Si me gusta Meter mano También tenemos Aquí volumen Y dinámica Este slider Es que tanta Diferencia hay Entre un pianísimo Que sería algo así Y un fortísimo Si lo jalamos Hasta acá Se vuelve Más responsivo Y va a haber Más Pasos intermedios Pero bueno Vamos a dejarlo Como estaba Vamos a ir Y de vuelta Y tenemos aquí Más cosas Que podemos Modificar Este Podemos Modificar La acción Como tal Podemos Modificar El rebote Del sonido Podemos Modificar La ecualización Efectos Concretos De las notas Como vibratos Trémolos Y efectos Como delays Ecualizadores Compresión Y reverb Todo Súper específico Tenemos aquí Un montón De parámetros Que se pueden Modificar Todo esto Lo puedes Tocar A tu antojo Para dejar El sonido Como quieres Que quere Y algo Que a mi Me gusta Muchísimo Tocar Es este Slider Que está aquí abajo Ahorita te explico De que va Vamos a tocar Un pedacito De algo Para que veas La diferencia Deja Bajarle un poco A los agudos Porque Si me gustan Más los pianos Gravecitos Vamos a tocar Ahorita Esta flechita Está aquí Donde dice Mint Y vamos a ver Cómo suena Ya sabe Que dice Al final Vamos a escuchar Lo mismo Adiós pedal Pero acá Más los Notaste ¿Notas alguna diferencia Amado y sensual Suscriptor Esta cosita Aquí Lo único Que va a hacer Es cambiar La condición En la que está El piano Si lo jalamos Hasta acá Podemos ver Que hasta Mo Salen las teclas Todo se pone Como verdoso Y horrible Se cuartea El logo De Pianotec 8 Y suena Espantoso Este es un piano Madreadísimo La verdad Es que Ningún piano En el planeta Suena 100% Perfecto Aunque esté En la tienda Aunque esté Acabado De afinar Siempre va a haber Un algo Un algo En la madera Un algo En las cuerdas Un algo Que no permita Que suene perfecto Y eso es parte De lo que hace A este instrumento Virtual Algo más creíble Para mi gusto Porque poder Modificar Y con tantos Puntos intermedios La condición Del piano Me parece Da como Llega un momento En el que se escucha Una cierta desafinación Muy orgánica Muy real Y me encanta Yo no sé Si esto se puede hacer Con muchos otros Pianos virtuales La verdad es que Yo no lo he visto Pero bueno A mi me parece Increíble Es importante Mencionar que Esto no es Un piano virtual Sampleado No señor Eso ocuparía Gigas y gigas Y gigas De tu disco duro Que pues No siempre tenemos Esto es un rollo Más de emulación O de modelado físico Eso significa Que teóricamente Debería de utilizar Muchísimos recursos De tu computadora Para estar emulando Esto todo el tiempo Pues en tiempo real La verdad es que Por lo menos A mi no me ha dado problemas Lo he estado tocando Durante un buen rato No me ha salido El estúpido Letrerito De Clean My Mac Que dice Que me estoy quedando Sin memoria No he tenido problemas No ha lagueado No se ha grabado No absolutamente nada Así que pues Eso Es súper responsivo También Si tocas un pianísimo Realmente toca Un pianísimo Y si tocas Un fortísimo Y me imagino Que con teclas Contrapesadas Como las del piano Allá atrás Esto se multiplica La dinámica Me parece impecable Y creo que es un productazo Que vale toda La pena del mundo No es el instrumento Virtual más barato Del mercado Definitivamente No lo es Pero si es cierto Que cuesta mucho menos Que un piano real Y micrófonos Para el piano real Y da mucho Mucho A cambio La verdad es que El nivel de calidad Lo pongo junto Al de El cuarteto de Cremona De Native Instruments Que si Me conoces un poco Sabes que Lo amo locamente Yo creo que este Va por ahí La verdad es que Me parecen Excelentes herramientas Si no tenemos acceso A grabar ese tipo De instrumentos De manera real Porque no es sencillo Aunque tengas Algún amigo Medio violinista Pues el microfonear Y el agarrarle La onda Y el saber Cómo procesar Ciertos instrumentos No es algo sencillo Entonces Me parecen Excelentes herramientas Estas para emular Ese tipo de cosas Yo te voy a dejar Aquí abajo El enlace A la página De Modart Para que vayas A ver los paquetes Y veas cuál te conviene Y cuál te gusta Y te voy a dejar Aquí en algún punto De la pantalla También ese video Del cuarteto de Cremona Para que vayas Eches ojo Y pues te hagas Tu arsenal De instrumentos Sinfónicos Y empiezas a experimentar Con ellos Yo te dejo Nos vemos la semana Que entra con más De malas hechos Ahí te veís